Esto empieza en el Día de Acción de Gracias, en donde Bart y Lisa comienzan a pelear sobre quién ocupaba más espacio, y en eso Bart hace caer el centro de mesa que Lisa había preparado a mano y con cariño por muchas horas. Homero y March regañan a Bart y le dicen que pida disculpas a su hermana, pero en vez de eso, Bart se niega rotundamente y se escapa de su casa porque creía que ellos habían cometido una injusticia, y pensaba que su familia no tenía sentido del humor. Este Simpson paseó por las calles buscando comida y vendiendo su sangre para conseguirla, hasta que se encontró con dos indigentes que lo llevaron a un comedor comunitario. Allí se encontraba Kent Brockman haciendo un reportaje, por lo que la familia Simpson lo ve e intentan de todo para poder encontrarlo ya que se sentían preocupados por él. Más tarde, después de regalar su dinero al ver las condiciones en las que vivían los indigentes, Bart regresa a su casa, pero decide no entrar y solo se instala en el techo. Allí es encontrado por Lisa, y aunque al principio Bart seguía negándose a pedir disculpas, luego de unas palabras y una profunda introspección, Bart se da cuenta que había hecho mal en destruir lo que tanto le había costado hacer a Lisa, así que finalmente decide pedirle perdón a su hermana.